Tu identidad es algo muy valioso. Si no sabemos quiénes somos, entonces no sabemos a dónde vamos. Si luchas contra un complejo de inferioridad, orar más, trabajar más duro y prometer que vas a mejorar no cambiará a nada. Igual que remodelar una casa vieja con cimientos agrietados, puedes redecorar cada habitación, pero los suelos y los techos simplemente seguirán quebrándose hasta que al final se derrumben. Tienes que enfrentarte a tus cimientos, pero no te condenes. Todos tenemos miedo del cambio, aun sabiendo que si no cambiamos, estaremos angustiados dentro de muy poco. Muchas personas buscan constantemente alcanzar ese estado de plenitud y felicidad en sus vidas. Sin embargo, la vida es un proceso de aprendizaje continuo. Se trata de estar en constante movimiento, de caer y aprender a levantarse. La vida, al igual que cualquier otra cosa, parece regirse por ciertas normas o reglas que debemos seguir si deseamos progresar. Ya sea que creas o no en el karma, cuando genuinamente haces el bien a alguien más, de alguna manera recibirás lo mismo a cambio, e incluso en mayor medida. Todo cambio comienza desde dentro de ti y se refleja en tu exterior. Eres tú quien encuentra la forma de alcanzar el amor propio y de estar en armonía contigo mismo. Pero, ¿qué significa amor propio? La mejor forma de entenderlo es parándote frente al espejo y simplemente observarte, sin juzgarte. Observa tu cuerpo y tu apariencia. Mírate con plena atención y date cuenta de cómo eres en este momento. No importa si no eres perfecto. No importa si te has engordado o no estás en forma. Simplemente sonríele a tu propia imagen. Sonríele al espejo y a tu reflejo. Solo relájate. Libérate y sonríe. Esta acción tiene dos beneficios. Una sonrisa activa ciertos procesos de empatía en tu cerebro, lo cual te hará sentir bien. Incluso una sonrisa forzada puede mejorar tu estado de ánimo. Utiliza tu cuerpo para cambiar tus emociones. Recuerda, el amor propio implica valorarte lo suficiente como para no permitir que otros, y menos aún, tú mismo, perjudiquen tu bienestar y plenitud en la vida. Cuando te amas a ti mismo, te cuidas en todos los aspectos, físico, mental y espiritual. Tu amor propio se refleja en el esfuerzo que te dedicas a ti mismo, en el amor, trabajo y dedicación que inviertes en tus acciones, pensamientos y hábitos. Sin embargo, para lograrlo debes conocer tu estado actual. Para ello, es útil realizar un ejercicio llamado la rueda de la vida. Este ejercicio te permite evaluar el estado de tu vida y ver las áreas a las que les das más prioridad y aquellas a las que no les das tanta importancia. Cuanto más grande sea el círculo que crees, mayor plenitud estarás experimentando en tu vida. Dado que nada es estático, es recomendable hacer este ejercicio al menos una vez al año, para evaluar tu estado de vida en general. Si descubres que no te sientes cómodo contigo mismo, lo primero en lo que debes trabajar es en tu autoconcepto, es decir, en lo que crees sobre ti mismo. Si percibes que tienes una imagen poco favorable, reconcíliate contigo mismo y ten en cuenta que, aunque no seas tu mejor versión, en este momento estás trabajando para mejorar, y eso habla mucho de ti. Recuerda que dentro de ti tienes todas las herramientas necesarias para lograr todo lo que deseas. No necesitas más que eso para desplegar el potencial que reside en tu interior. La primera ley de Newton, conocida como la ley de la inercia, establece que un objeto tiende a mantener su estado, es decir, un objeto en movimiento tiende a seguir en movimiento, y un objeto en reposo tiende a permanecer en reposo. Esta ley también se aplica a ti. Mientras te mantengas estático, es probable que sigas sin hacer cambios. Sin embargo, cuando comienzas a moverte, es más fácil mantener ese impulso. Esta ley es aplicable a diversas situaciones de la vida. Entonces, si te preguntas cómo empezar a cambiar tu vida, no te preocupes y simplemente comienza. Cualquier cambio, por más pequeño que sea, puede ser el punto de partida para transformar tu vida. No es necesario que leas 50 páginas de un libro si nunca has agarrado uno. Simplemente comienza con la primera página y verás que cada vez falta menos para completar el libro. Recuerda, el primer paso no tiene que ser gigantesco, pero sí debe ser el primero. Lo importante es que te animes a dar ese primer paso hacia cosas grandiosas y hacia un futuro completamente diferente. establece metas pequeñas que sepas que puedes alcanzar y una vez que las logres, ve complicándolas gradualmente para seguir avanzando. Entonces, ¿qué tipo de persona quieres ser? Es importante aceptar que la vida es como es y que hay cosas que no podrás cambiar. sin embargo, hay algo que siempre puedes controlar, la forma en que eliges percibir la vida. Sin importar lo que suceda a tu alrededor, es importante aprender a vivir con ello. Muchas personas parecen dejar arruinar todo su día ante una situación que no les resulta ideal. la verdad es que hay cosas que están fuera de tu control y no debes permitir que ellas te controlen a ti. No permitas que eventos sobre los que no tienes control afecten drásticamente tu alegría. Busca alternativas, busca soluciones que te permitan seguir adelante de la mejor manera posible y acepta que hay cosas que no puedes controlar. Aprende a vivir con ellas, de lo contrario, estarás en una constante lucha. Cuando haces esto, estás permitiendo que tu bienestar dependa de factores externos que no puedes controlar. Si deseas tomar las riendas de tu vida y empezar a controlar tus emociones, no puedes otorgarle tanta responsabilidad a algo externo. Enfoca tus energías en lo que realmente puedes controlar. Observa a qué le estás dando poder, ya sea algo o alguien fuera de tu círculo de influencia y piensa en cómo podrías cambiar tu perspectiva y enfrentar esa situación tal como es. Esto no se trata de conformismo, sino de aceptación de lo que te rodea y no puedes cambiar mientras trabajas en alcanzar lo que deseas en la vida. Mientras alcanzas lo que quieres, no te desesperes. Disfruta el presente, ya que no se repetirá jamás. Disfruta del aquí y ahora, ya que constantemente se escapa de nuestras manos. todo pasará, tanto lo bueno como lo malo. Todo está en constante cambio y evolución. Utiliza la afirmación esto también pasará cuando te enfrentes a situaciones aparentemente sin salida. Recuerda que los momentos difíciles son temporales y que siempre hay una luz al final del túnel. Quizás has escuchado la expresión todo pasa por algo en alguna ocasión, ya seas seguidor de esta creencia o no. Pero no olvides que un mal día no significa una mala vida. Que a pesar de una pequeña bajada en tu felicidad, no significa que estés tan mal. No te frustres tanto con esas pequeñas bajadas. Ni que evites sentir tus emociones, ya que son cosas que tienes que pasar. Lo que dice es que lo veas con un cambio de enfoque. Ten cuidado con la forma en que te hablas a ti mismo y cómo te comunicas con los demás, ya que esto define qué tipo de persona eres. Si comienzas a ser consciente de las frases que utilizas y transformas, notarás una gran diferencia. Si te enfocas en los problemas, solo encontrarás más problemas. Tus pensamientos desencadenan una serie de emociones que, a su vez, influyen en tus acciones y, finalmente, en los resultados que obtienes. En otras palabras, si quieres obtener resultados positivos, todo comienza con tus pensamientos. El desafío radica en que los pensamientos son volátiles y cada día pasan alrededor de 60 mil pensamientos por nuestra mente. Es imposible controlarlos todos, pero cuando te des cuenta de que estás teniendo un pensamiento negativo, cámbialo por uno nuevo. Por ejemplo, si piensas, no creo que sea capaz de completar esta tarea, detente, analiza ese pensamiento y transfórmalo en algo como, estoy ajustado de tiempo, pero me esforzaré al máximo para terminar. Aquí te enfocas en lo que sí puedes controlar. La idea es modificar un pensamiento añadiendo uno nuevo. Enfoque positivo. Recuerda que aquello en lo que te enfocas se expande. El enfoque positivo consiste en prestar atención y dar importancia a lo bueno o lo más fortalecedor. Todo en la vida tiene un aspecto positivo por pequeño que sea. Con el tiempo serás capaz de encontrar el lado positivo en cualquier situación. Tener un propósito y una planificación firme. Esta técnica es una forma de decirle a tu cerebro esto es algo serio. Tener una meta o un propósito claro te permite saber lo que quieres y a partir de ahí trazar un plan o una serie de pasos para alcanzar tus objetivos. Sin embargo no debes olvidar de dónde vienes ya que cada paso del camino independientemente de si fue doloroso o alegre encierra un valioso aprendizaje. Recuerda los logros y las metas son efímeros ya que una vez alcanzados se convierten en parte del pasado. Vivir en el pasado te lleva a preocuparte y angustiarte mientras que vivir en el futuro te hace anhelar un día o una meta específica. Visualizar tus metas y sueños solo es verdaderamente útil y poderoso cuando se hace de forma consciente porque la clave está en vivir el aquí y el ahora. Por último créelo sinceramente tanto los éxitos como los fracasos nos brindan oportunidades de aprendizaje y crecimiento. Es importante valorar el recorrido y no centrarse únicamente en alcanzar metas. Hasta un próximo video.